qué tal amigos qué tal cómo están bienvenidos a otro vídeo de su canal el salvador en el campo y en esta ocasión pues queremos darles estas imágenes de finca la casona de don agustín martínez aquí le vamos a mostrar puro ganado a veces les mostramos las diferentes cosas que él tiene como burros caballos cabras perros pero esta vez decidimos algo me costó un poquito más de trabajo pero en vez de mezclarlo todo hoy lo hice por separado así es que esperen en el futuro vídeo de esos animales pero ahorita van con ganado van a ver esto ganado que tiene don agustín martínez ahí de la línea guir y también tiene de otra verdad por si están buscando de otro tipo de línea pues ahí está y algo que quiero recalcar siempre de finca la casona es de que ellos le aceptan que usted le pague por cuotas y sólo se ponen de acuerdo en qué momento sería la entrega del ternero vaca vaquilla novilla lo que sea que usted esté ahí tratando con él y lo puede hacer de esa manera muchos de ustedes ya han hecho tratos ya le han comprado ahí a don don agustín y por supuesto ahí ustedes pueden dar garantía de cómo es el verdad para tratar este tipo de cosas y ustedes van a dar fe de su honestidad y eso pues nos hace con confianza decirles que pueden ustedes llamarle si no tienen el teléfono pues se lo piden a cristiano me lo piden a mí lo pueden hacer ahí a nuestros números o en la caja de comentarios ahí pueden hacerlo además de eso déjenme decirles que si a como aclaración que si ustedes ven que cuando les demos el número les aparece que es número de eeuu no se asusten siempre llámenle porque él va a atender sobre todo si es por whatsapp no hay problema y no quiere decir necesariamente que no esté en el salvador claro que si el viaje entonces él maneja ese número y por el whatsapp tanto allá como acá puede estarse comunicando y sin dado caso él no estuviera aquí pues tiene su gente acá verdad que de su confianza también que lo va a atender muy bien pero con él puede tratar siempre directamente dicho esto lo vamos a dejar aquí con el resto del vídeo esperamos que les guste que lo vean detalladamente y que cuando ustedes lo quieran o quieran algo de aquí pueden hacer captura de la imagen o el enlace del vídeo para podernos ubicar de que estamos hablando de finca la casona ubicada en apastepeque san vicente y ahí los estará atendiendo don agustín martínez finca la casona así es que bueno como último y valga la publicidad verdad también don agustín está haciendo el servicio de poder hacer la transferencia de embrión o lo que es la inseminación artificial puede preguntar también cómo es el sistema que él maneja y estábamos viendo ahí en su estado de whatsapp que también está haciendo el servicio de riego de lo que se llama fumigación por medio de tron ya la alta tecnología verdad tan novedoso no es pero si en el salvador no es muy común así es que ahí vimos unas imágenes vamos a ver si se las compartimos también para que vean cómo es esa fumigación pero como este vídeo de ganado pues lo dejamos ahí para que sigan viendo esto de la ganadería o de la finca la casona saludos amigos y gracias por seguirnos viendo aquí en su canal el salvador en el campo y y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!